No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido Yo ya lo ves, tú ya lo ves Que nunca he sido tuyo Yo ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy eterno Cuando piensas en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido